La imprudencia de conductores, en su mayoría motociclistas, ocasionan accidentes de tránsito en Ocaña. Durante el pasado fin de semana, el área de urgencia del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares atendió 18 personas heridas en estos percances. El comportamiento de la ciudadanía ocañera para el fin de semana, comprendido entre el 24 y el 27 de septiembre de los corrientes, fue el siguiente. Tuvimos 18 accidentes de tránsito, un 99% en motocicleta por alicoramiento, con 16 accidentes ocasionados en hombres y dos en mujeres, cero menores. Para el secretario de Movilidad y Tránsito del municipio, es preocupante la irresponsabilidad de algunos jóvenes que utilizan ciertas vías para hacer pirueta generando los accidentes. Las autoridades intensificarán los controles, además de las campañas de seguridad vial. Bueno, la verdad es que muy preocupados nos encontramos debido a que algunas personas están utilizando las motocicletas para hacer piruetas, hacer maniobras peligrosas, en las cuales arriesgan tanto la vida de ellos como los transeúntes. Hemos visto en algunos videos esas maniobras que han llevado a que algunos se hagan daños, tanto a sus bienes como a ellos mismos o a las personas que van acompañándolos. Nosotros este fin de semana solamente tuvimos un reporte de accidente de latas. Este fue atendido por la Policía de Tránsito. Los otros accidentes, en los cuales algunos los muestran por redes sociales, los afectados recogieron el vehículo y ellos mismos se desplazaron hacia su hogar o hacia otro sitio. Vamos a seguir haciendo campañas para el respeto de las señales de tránsito, el uso del casco. Es importante que la comunidad entienda que estas medidas no son para que la policía les haga o no les haga el comparendo. Esto es una forma de protección de la vida. Si nosotros tenemos los implementos de seguridad, vamos a tener seguridad de que si Dios nos lo permita un accidente, tengamos la posibilidad de salir ilesos de esto. De igual manera, habrá controles para los jóvenes ciclistas que se cuelgan de la parte trasera de los vehículos pesados o transitan a alta velocidad en la vía nacional. Lo mismo que está pasando con los ciclistas. Estamos viendo los niños nuevamente lanzándose de bicicletas. Tuvo un accidente este fin de semana. Esto fue lamentable. Ya hemos hecho campaña con infancia y adolescencia, pero vamos a reiterar nuevamente, hacer operativos y empezar a que los padres de familia entiendan la importancia de que sus hijos estén a buen resguardo y que no utilicen este medio de transporte como un deporte que está arriesgando la vida de ellos y como la de los transeúntes. Gracias.